Una de las parroquias que compone nuestro cantón está cerca a cumplir su sexto año de parroquialización. Por ello, la Junta Parroquial de la Cuca, junto a su presidente y vocales, organizaron el día miércoles 1 de marzo un pregón de fiestas a las 5 de la tarde en las principales calles del sitio. Se contó con la presencia de algunas autoridades, como fue la jefa política Diana Gaona, la viceprefecta, abogada Karina Torres y grupos que se dirigieron hasta el sector para rendir homenaje a este pedacito de tierra. Entre ellos, la Casa de la Cultura Sede Arenillas, Grupo de Baile La Esperanza y Breakdance, entre otros. El pregón culminó en la cancha múltiple del sitio, donde los diferentes grupos pudieron deleitar al público con los números que prepararon. Con este evento es como se inicia las fiestas de la cuca. De Llanar Alvarado, Arena TV.